¿Qué es la sentencia? Durante la sesión realizada la tarde de este martes en la Asamblea Nacional fue aprobado el informe presentado por la comisión encargada de revisar la designación de los 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Esto podría quedar sin efecto luego de la sentencia emanada este mismo día por el máximo tribunal del país. Esa sentencia, repito, muy voluminosa en su parte narrativa y bastante restringida en su parte dispositiva. El Tribunal Supremo de Justicia está dándole un golpe al Estado de Derecho. El Tribunal Supremo de Justicia en todo caso es el intérprete de la Constitución, no está por encima de la Constitución. Solo la sala constitucional es la que tiene, facultada en última instancia para determinar o no si hay características, si hay cualidades que desde el punto de vista constitucional son viables en función de la garantía y los derechos. La facultad y las atribuciones, en este caso que le establece la Constitución al Poder Legislativo, siguen siendo vigentes, son las que están aquí. También durante esta sesión fue aprobada en primera discusión la Ley para la Activación y el Fortalecimiento de la Producción Nacional en el país, que según los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática busca incentivar el autoabastecimiento nacional. El gobierno tiene en sus manos 500 empresas de alimentos, tiene 4 millones de hectáreas en sus manos que están sin producir. La única respuesta que tiene el gobierno frente al problema de la producción nacional es decirle a la gente que tiene que sembrar en los balcones. Lo que quiere es privatizar las empresas básicas, lo que quiere es privatizar las empresas recuperadas, lo que quiere es flexibilizar las relaciones laborales. No nos dejemos engañar con títulos bonitos. Han durante estos meses presentado unas propuestas de leyes que son una barbaridad, que atacan al pueblo. Por su parte el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Ayub, indicó que la bancada opositora se reunirá este miércoles para analizar y debatir la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y esperan realizar un pronunciamiento el próximo jueves. Desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas, Luis Alejandro Laya, Noto y Minuto.